Noticias. Resumen de noticias. Elección llega al Tribunal de Justicia. Este viernes decidirán si hay o no votación en la Gabriela de Moreno. Un docente interpuso un amparo constitucional. A Palma Sola por crimen en San Matías fue lo que determinó el juez luego de escuchar la acusación contra un hombre de la tercera edad que mató a su víctima con un hacha. Arrestan a supuestos asaltantes. Lo que sucedió en un operativo policial, un joven los denunció por robo e intento de homicidio con un arma blanca. Dos ministros fueron interpelados. Carlos Romero y César Navarro respondieron al cuestionario de la Asamblea Plurinacional por el conflicto con los mineros. Buscan a la raptora de una bebé. Policías están movilizados en todo el departamento. Hay un identikit para que la ciudadanía colabore con su detención. Vecinos exigen pavimentación. Bloquearon la salida de la maquinaria del Distrito 5. Denuncian que no están trabajando en todas sus calles. Productores de leche en emergencia en Cochabamba reclaman por el recorte a la producción por parte de una empresa industrializadora. En Blooming pagaron un mes de sueldo. Los dirigentes solucionaron el problema inmediato y los jugadores jugarán este fin de semana. Arrancaron los Juegos Paralímpicos de Río. 4.300 atletas participarán en las diferentes disciplinas. Son los primeros en Sudamérica. Brasil es el anfitrión. Primera sesión de fotos de Pamela. La reina del carnaval 2017 posó para las cámaras con un atuendo propio de la fiesta. La soberana agradece a la población. Resumen de noticias.